¿Qué otro tema vamos a tocar que no sea el de la conclusión del juicio de Genaro García Luna? Con un veredicto de culpabilidad en cinco delitos diferentes, cinco delitos federales, de los cuales conoceremos el 27 de junio la sentencia, la pura aritmética de saber cuántos años va a pasar en prisión García Luna, mínimo 50 años, máximo una cadena perpetua. Parece ser, Carlos, que de pronto así medio país estaba consternado porque no podía creer, no podía concebir que en efecto el señor ya era declarado culpable y no solamente eso, de que estaba sucediendo muchas veces el colectivo, la sociedad mexicana, se imaginó con tener a un expresidente en la cárcel, a un gobernador en la cárcel, a un alcalde, diputado, senador, gobernador en la cárcel. En este caso es un exsecretario de Estado, uno que le hizo profundo, profundo daño a México y ya está. Que no es en México, es cierto, no es en México, que es una vergüenza internacional totalmente. No se me ocurre un solo escenario en donde el Estado mexicano no se encuentre desmoralizado, no ahora, sino en su historia, al saber que estuvimos bajo la protección de un narcoestado. Carlos, yo te pregunto, ¿con qué México amanecemos el día de hoy? Porque parece que no somos los de ayer, todavía no se cree que Genaro García Luna va a pasar el resto de su vida en prisión, Carlos. Bueno, pues no lo cree solamente el 20%, Manuel, que sigue demostrándose auditorio. Desde cuando ganó el presidente Andrés Manuel López Obrador la elección en 2018, con más de 33 millones de votos, porque se habla de 30, fueron más de 33 millones de votos, y con todo y que operó el algoritmo dentro del PREP, el programa de resultados rápidos, que por cada voto a López Obrador salían entre 3 y 5 votos a favor de la ahora oposición. Eso operó. Está demostrado por científicos, por académicos, catedráticos del UNAM, del Instituto Politécnico Nacional, de la UAM. Entre ellos puedo mencionar, por ejemplo, al doctor Alfredo Jalife Rajme. ¿Cuál fue como el pueblo de México venció al algoritmo? Porque salió mayoritariamente, salió de manera aplastante a hacer la votación, pero ojo, se sigue trabajando para mejorar el algoritmo, porque el PREP lo sigue manejando, Calderón Hinojosa, a través de su cuñado Hildebrando, porque Lorenzo Córdoba, desde antes del 2018, había contratado una empresa española, en la cual es socio mayoritario Hildebrando, para que manejaran el PREP, esta empresa, obviamente, con muchos problemas de demandas en América Latina y en Europa. ¿Qué nos está dejando esta situación? Más mentiras. Más mentiras que solamente ese 20% de la ciudadanía se la sigue creyendo, porque recordemos que el 20% no votó por López Obrador. En todas las encuestas, el 20% está en contra. En todo lo que hace el presidente de la República, el 20% no está a favor, o mejor dicho, está en contra. Entonces, ese 20% no es México, porque 7 de cada 10 mexicanos están de acuerdo, avalan el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero entonces, si es el 7, entonces sería el 30%, ¿no? Porque hay un 10 que no opina, no le interesa, o no se quieren inmiscuir por algún motivo. Pero ese 20% no es México. México es la mayoría, y así lo ha afortunadamente conservado nuestra Constitución, tan manipulada, tan prostituida, por el PRI, por el PRIAN PRD, ahora por el MAC PRIAN PRD, y en su momento también el Verde Ecologista, el PES, el PANAL, etcétera, etcétera, porque no hay que quitarle sus méritos por nefastos que hayan sido que hicieron. Entonces, García Luna no es México, el PAN no es México. Los medios corporativos, esos changarros de medios que desinforman, incomunican, mienten, se burlan de sus audiencias, les dan a tole con el dedo, les juegan el dedo en la boca, porque así les gusta, tampoco son México, Manuel. ¿Qué nos está dejando esto de Genaro García Luna? Que a la mayoría aplastante de los mexicanos, gracias, entre muchas otras cosas también, a que existimos los medios independientes, y les llevamos pruebas, les llevamos con contundencia las evidencias, pues hombre, ya sabíamos muchas cosas, pero nos enteramos de algunas otras más. Ahora la narrativa, como bien estabas diciendo hace unos instantes, quieren cambiarla, haciendo creer que fue una vergüenza el que se haya juzgado y sentenciado. Ya, bueno, ya la sentencia será en junio. Hay que recordar que en abril la defensa de Genaro García Luna tiene una figura legal, donde pudiera García Luna declararse testigo protegido. Yo dudo mucho que García Luna vaya a cargar con toda la culpabilidad, cuando tiene muchísimos cómplices. ¿De qué nos estamos dando cuenta? De los cómplices que ya existían, y ya lo sabíamos, se está corroborando. Que hay otros que como que nos dábamos cuenta, pero no tenemos las evidencias, se están desenmascarando solitos, Manuel. Y esta situación, bueno, es buena para nuestra nación, porque apenas el juicio que se llevó en Brooklyn, allá en Nueva York, contra Genaro García Luna, es la punta de la hebra de todo el entramado de corrupción que hubo durante 30 años, porque Genaro García Luna llegó al CISEN de la mano de Carlos Salinas de Gortari, cuando ya venía Genaro García Luna, 17 años, que había incursionado en su vida, en su carrera delictiva, según el libro García Luna, El Señor de la Muerte del Maestro Paco Cruz, según Felipe el Oscuro de Olga Wornat, según también el libro del Maestro Jesús Lemus Barajas, hay mucha documentación comprobada de periodistas de investigación que dan todas las evidencias, entonces, no debemos de espantarnos ni de asustarnos, porque la otra narrativa, Manuel Auditorio, es que García Luna fue quienes lo señalaron, fueron criminales, sí, porque con criminales trataba García Luna, no trataba con médicos, con profesores, ni respetos hacia ellos, con personas honorables que se levantan temprano a hacer su trabajo, y pues esos criminales resulta que están en la cárcel, porque en la balanza la oposición y sus voz cero, que son todos estos changarros, calumnistas, disque periodistas y disque reporteros, pues no valoran una cosa que la ciudadanía si la tiene muy bien equilibrada, cuando les conviene, entonces, qué bueno que el Chapo Guzmán está en la cárcel, quién denunció y gracias a quién el Chapo está en la cárcel, el Rey Zambada, entre otros más, pero cuando los señalamientos son hacia García Luna, entonces, hay que desestimar los señalamientos, perversamente, en la defensa de García Luna, quieren meter, confundir al Rey Zambada al mencionar al presidente López Obrador, el Rey Zambada en dos o tres ocasiones dijo de manera contundente, no es cierto, yo no lo dije, eso es una mentira, y bueno, ellos insisten en que sí es cierto, Manuel Auditorio, López Obrador es la persona que ha sido mayormente perseguida en el tiempo moderno con el Pegasus y con todos los sistemas de espionaje que se puedan tener, desde que estaba en el PRI ya le estaban persiguiendo a Andrés Manuel López Obrador, desde jovencito allá en Tabasco, desde que andaba él apoyando a la sociedad, desde sus manifestaciones, sus marchas, tiene más de 40 años en la lucha ciudadana en la hora presidente de México y nunca le han encontrado nada, ¿creen ustedes que si con, desde Consalinas de Gortari que ya estaba en los servicios de inteligencia García Luna le hubieran encontrado algo a López Obrador ya estuviera en la cárcel, estuviera con cadena perpetua, no le han encontrado nada y no le van a encontrar nada porque no presentan las pruebas, Manuel, entonces fue importante este juicio en contra de Genaro García Luna, va a ser muy importante que la Fiscalía General de la República utilizando una figura legal que se le llama seguimiento de oficio por oficio de oficio que también lo tienen las comisiones de derechos humanos en los estados, la nacional, no es necesario que alguien vaya a poner una denuncia ante todo lo que está surgiendo a través de medios de comunicación tienen la obligación de darle seguimiento, pero tristemente tenemos una fiscalía que mal encabeza Alejandro Gertz Manero y pues posiblemente esto no vaya no vaya adelante porque se están desenmascarando muchísimos muchísimos de los cómplices de Genaro García Luna, Manuel. Correcto, Carlos. Carlos, permíteme presentarte a ti y al auditorio dos videos, el primero uno que ya presentamos más temprano en el programa que es un audio de Felipe Calderón de hace tres años diciendo en una entrevista con Loretta Mala o sea todavía de apechito que él iba a reconocer su responsabilidad por haber nombrado a Genaro García Luna secretario de Seguridad Pública si lo declararan culpable esto hace tres años y Margarita Zavala que había dicho que tenía que pasar lo que tenía que pasar si te parece vamos a escuchar Adriana primero el de Margarita y luego el de Felipe Calderón así de correditos vamos a ver a escuchar a mí me parece que lo que tenga que suceder en este juicio pues que suceda y lo demás pues yo creo que toda la parte de testimonios como quiera pues yo no veo que estén ahorita aprobándolo pero bueno pues esperaremos ¿podemos esperar de Felipe Calderón una disculpa pública si termina siendo condenado en Estados Unidos García Luna? vamos a ver yo no quisiera especular Carlos y además a mí me parece muy importante no solo el tema del principio pero decisión de inocencia lo que sí es cierto y describo ahí en el libro de decisiones difíciles es que si es condenado por las cosas que se le acusa por supuesto que yo lo considero una verdad traición y una lealtad y ahí asumiré mi parte responsable de haberlo nombrado bueno Carlos son las 5 de la tarde con 10 minutos es hora de que Felipe Calderón no ha reconocido absolutamente nada publicó un comunicado que insisto no vamos a leer porque este no no abona nada la discusión pública pero creo que puede tener una interpretación diferente en estas dos cuartillas Carlos habla de que prácticamente él fue el mejor presidente de la historia de México y del mundo que él fue el único presidente que combatió el narcotráfico las drogas y demás y hay varios apartados en las que parece incluso informe de gobierno diciendo como su lucha estuvo en un párrafo y esta es la que me llama la atención en colaboración con las autoridades mexicanas y la de los Estados Unidos ahora ya de por sí era bastante interesante este párrafo que escribe Calderón pero luego el día de hoy en la mañana decide subir exactamente el mismo comunicado pero en inglés y este servidor se pregunta ¿cuál es el interés de Felipe Calderón para que alguien que evidentemente el español no sea su lengua materna sepa su posicionamiento tal vez Carlos este comunicado no sea como él lo describió un mensaje a los mexicanos y a la opinión pública sino tal vez un mensaje para alguien que resida en los Estados Unidos y sepa que si deciden ir más a fondo pues incluso los propios Estados Unidos puedan ir embarrados mi pregunta es Carlos con toda esta información ¿qué opinas de las marometas luego del silencio prolongado del señor Felipe Calderón su estadía el santuario de los expresidentes que se ha vuelto España que ya no parece ser un santuario seguro según la información que tenemos pues hace un par de semanas amenazaron de muerte a la hija de Carlos Salinas de Gortari allá en Madrid tu opinión Carlos acerca de este comunicado ¿es un comunicado para las para las y los mexicanos o es para alguien más? no, no es para los mexicanos porque inclusive en la primera línea mexicanos mexicanas pues es una burla lo que hace Felipe Calderón porque nunca se preocupó por el pueblo de México para él todo eran daños colaterales dejó ensangrentada la nación dijo que él se iba con las manos limpias mentira es un gobierno espurio del del chacal de Michoacán del matancero panista que se robó la elección en el año 2006 un Felipe Calderón que en cartas que le enviaba su maestro y protector dentro del pan dentro de la política Carlos Castillo Peraza y que leyera y diera a conocer porque las tiene en su poder el periodista Álvaro Delgado junto con Alejandro Páez Varel en su programa Los Periodistas Castillo Peraza le dice que le preocupa el alcoholismo de Felipe Calderón porque siendo presidente del pan empleados menores imagínense el desprecio hasta a las personas que trabajan dentro del propio pan hay mayores y hay menores pues decían que había salido hasta las manitas de la oficina Calderón Calderón Hinojosa y en otra carta donde le preocupaba la manera autoritaria altanera donde primero decía una cosa luego decía otra desconfianza hacia su propio equipo que él había elegido desconfianza hacia todos pues nos habla que Felipe Calderón tiene verdaderamente problemas psicoemocionales muy grandes posiblemente producidos por su alcoholismo que sabemos que el alcohol entre otras pues afecta el sistema nervioso central y hace que las gentes siempre estén iracundas que cambien seguido de parecer y así actuaba Felipe Calderón denunciado por su propio equipo denunciado por los propios panistas que ya no toleraban a Felipe Calderón a Felipe Calderón Hinojosa en esa misiva que él saca Emanuel Auditorio reitera y ratifica lo mentiroso lo cínico y lo hipócrita que ha sido es y será Felipe Calderón Hinojosa es mentira que él haya respetado las leyes es mentira que él haya respetado las instituciones debemos de recordar el caso de los niñitos de la guardería ABC donde él torció todas las leyes para no afectar a la familia de la esposa él dice que respeta las instituciones Arturo Saldívar Lelo de la Rea siendo presidente y ministro de la corte en libros en videos en entrevistas denunció como Felipe Calderón lo persiguió y lo amenazó si iba a fondo con el caso de la guardería ABC entre algunos otros hasta con personal armado ¿de qué habla Felipe Calderón? quiero darles un dato importante también por algo que comentabas hace unos instantes mi querido Manuel en tiempo de Fox de Salinas de Calderón no se diga y de Peña Nieto las cifras de la delincuencia organizada las cifras de inseguridad se ocultaban se minimizaban miente Ciro Gómez Leiva al decirle a Epigmenio Barra que antes las cifras del crimen de la delincuencia se daban a conocer eso es mentira se batallaba para los periodistas dar a conocer las cifras y las cifras no empataban con la realidad el maestro Paco Cruz que le envió un fuerte abrazo habló anoche en mi programa como Felipe Calderón en su sexenio hizo 27 masacres grupales de muchas personas 27 que eso no debemos de olvidarlo aparte de la guerra que sabemos que la guerra según él en contra del narco no fue otra cosa mas que empoderar el propio cártel que había desde los pinos operado por Genaro García Luna desde la Secretaría de Seguridad Pública y que Calderón y Fox principalmente Calderón crearon un narcoestado Calderón Hinojosa minimizaba las cifras recordemos que él llamaba víctimas colaterales con un desprecio hacia los muertos hay que recordar los dos jóvenes estudiantes excelentes estudiantes con excelentes calificaciones que iban en el estacionamiento del TEC de Monterrey campus número uno allá en Nuevo León allá en Monterrey que fueron asesinados y luego les plantaron armas y podemos hablar de muchas matanzas y podemos hablar de muchas atrocidades que cometió Felipe Calderón Hinojosa un mitómano y muchos muchos si los vemos en la oposición están convertidos en mitómanos se creen sus propias mentiras y eso es un problema que debe de atender un psicólogo o puede ser que escale hasta temas ya de de psiquiatría porque hablar en ese en esa en ese texto de que él respetó las autoridades no y obviamente él se está excusando con Estados Unidos pero como que no lanza la amenaza siempre sencillamente créanme así como va y les lava les juega el dedo en la boca a los de Vox en España lo mismo está haciendo tratando de hacer creer a Estados Unidos que él es una blanca paloma Manuel Carlos disculpa que te interrumpa pero se trata de una noticia de última hora a veces uno no se puede explicar este tipo de cosas Carlos el día de ayer cuando soltaron el veredicto de culpable una hora después en nuestro país exactamente una hora después descongelaron las cuentas de Linda Cristina Pereira esposa de Genaro García Luna fue con una noticia de última hora Carlos y es que la Fiscalía General de la República hay que recordar que es comandada liderada por Alejandro Gertz Manero informa que ya están gestionando la extradición de Genaro García Luna ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y las autoridades de Estados Unidos para que el Señor venga a nuestro país bueno el mundo al revés nada más que aquí no es solamente está al revés sino que está bastante mal de hecho muy mal por donde uno lo quiera ver ya la Fiscalía General de la República Alejandro Gertz Manero está solicitando la extradición de Genaro García Luna México o sea la tragicomedia en este país Carlos no se acaba se sostiene y a pesar de que no se vio o de que no quieran ver lo que pasó el día de ayer que fue el descongelamiento de las cuentas bancarias de su mujer ahora lo quieren traer acá tu opinión acerca de esta noticia de última hora Carlos que podría e insisto provocar ya emociones mayores subiendo de tono en este asunto si es que eventualmente viniera a México Genaro García Luna Carlos ojalá y el gobierno estadounidense lo impida ojalá las autoridades de justicia estadounidenses lo impidan Alejandro Gertz Manero no le ha fincado responsabilidades a Emilio Lozoya están a punto de hasta pedirle disculpas a Rosario Robles Berlanga está haciendo las intentonas Juan Collado y casi casi también está como con pie y medio fuera de la de la cárcel Alejandro Gertz Manero se le fugó Tomás Tomás Embrón Tomás Herón de Lucio que vive maravillosamente en Israel comiendo en los mejores lugares según se ha se ha denunciado conviviendo con las familias más ricas de Israel etcétera etcétera a este personaje que vemos en pantalla se le fugó el ex gobernador panista de Tamaulipas Francisco Javier Cabeza de Vaca a este personaje se le fugó Ricky Riquín Canayín Profugín Cobardín cuando un juez le había pedido a la fiscalía que lo presentara ante ese juez y la fiscalía nunca operó dándole oportunidad a que se fuera a Texas porque está está en Texas este personaje Ricardo Ricardo Anaya ¿de qué de qué serviría que la fiscalía esté pidiendo a destiempo a toro pasado como se dice en Tauromaquia ya para qué Manuel para qué quererlo traer aquí si estamos viendo que a la hora en que declaran culpable 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 cinco veces culpable uno por cada cargo de los que se le atribuían a Genaro García Luna le descongelan las cuentas a la esporza de García Luna que ese dinero está empapado en lágrimas en sangre de todas las familias que han perdido a sus seres queridos y de muchas familias que ni siquiera saben dónde están sus seres queridos ayer el Tomás el general Tomás Ángeles de Aguajare le dijo Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado que en tiempo de Felipe Calderón asesinaron a muchos militares pero para que no se supiera los dieron por desaparecidos fue algo para mí que me impactó para qué queremos que traigan aquí a Genaro García Luna para que se le fuge a Gers Manero para que el corrupto sistema judicial que tenemos en la República Mexicana deseche todos los cargos y acabe el gobierno federal y hasta a lo mejor la fiscalía y el pueblo de México pidiéndole perdón a Genaro García Luna creo yo que lo mejor es que que quede en Estados Unidos aquí en México lo van a dejar en libertad están descongelándole las cuentas no solamente a la esposa de García Luna también se las descongelaron antes a Palomino a Cárdenas Palomino cuántos capos los detiene el ejército la Marina la Guardia Nacional los presentan ante las autoridades ante el Ministerio Público y al día siguiente cuando mucho los dejan en libertad el propio secretario de la Defensa Nacional Luis Cresencio Sandoval lo ha denunciado en las mañaneras lo ha dicho también de alguna manera entre líneas el almirante se ha dicho desde la propia Secretaría de Seguridad Pública se tiene que hacer una reforma judicial pero a fondo que llegue hasta la médula porque no podemos tener ese ente que está lleno de corrupción está lleno de calderonistas de peñanietistas también que no actúan para generar justicia así es que pues es un absurdo lo que está haciendo Alejandro Gers Manero ¿cuántos años duró desde el 19? detuvieron a a Genaro García Luna 19, 20, 21, 22 23 pónganle tres años tres años conservadoramente que detuvieron a García Luna y cuando había pedido Alejandro Gers Manero el que se le extraditara cuando dijo esta boca es mía cuando pidió órdenes de aprehensión porque tiene que girar las órdenes de aprehensión les tiene que autorizar un juez entonces para mí es pura faramaya de un neoliberal que se llama Alejandro Alejandro Gers Manero hay que recordar otro dato importante Manuel Alejandro Gers Manero era era un alto jefe de seguridad de las policías no recuerdo si a nivel federal y andaba operando García Luna y Gers Manero nunca vio absolutamente nada igual que en el tiempo de Fox en el sexenio de Calderón y en el de Peña Nieto pues todo ese grupo ahora el reducto pírrico golpista que no es oposición como yo les digo no vieron nada ni los medios de comunicación como dice Noroña ni antes ni ahora vieron nada ni dicen nada entonces pues esta es una es una farsa es una faramaya donde quieren quieren de alguna manera verse bien ¿cómo lo van a extraditar Manuel? si la fiscalía está repleta del círculo cercano a Genaro García Luna recordemos que habían corrido a 10 y llega Alejandro Gers Manero y los recontrata a esos 10 aparte que toda la fiscalía anteriormente PGR la mayoría aplastante es gente que sigue operando a favor de Genaro García Luna Manuel correcto Carlos yo te agradezco mucho tiempo tu presencia que siempre nos acompañes como todos los miércoles al filo de las 5 de la tarde en las ediciones de Sin Máscaras de Noticieros Sin Máscaras aquí en la señal de los reporteros MX Carlos yo te abrazo a la distancia y te solicito que nos compartas tus redes sociales mira este antes antes de que lo hagas me gustaría aprovechando que eres del maravilloso estado de Zacatecas una pequeña editorial ante el silencio de Ricardo Monreal ante el que sea posiblemente su acto de corrupción más documentado en esta investigación que hace sin embargo Daniela Barragán abrazos al equipo de Sin Embargo Carlos dos millones de pesos a nombre del Senado de la República para que el señor le compren sus propios libros no ha dicho una sola palabra al respecto Monreal y los reporteros de la fuente del Senado no está como que le pregunten bastante prácticamente nada no le han tocado el tema una pequeña editorial acerca de este tema Carlos y no fueron dos millones fueron más de seis millones de pesos fueron más de diez mil libros los que se compraron cinco contratos con firmas apócrifas de un senador de una senadora de Morena Ricardo Monreal está siendo Ricardo Monreal está esperando a que la liga truene para luego hacerse la víctima decirse perseguido decir que todo es una invención porque no quieren que llegue a ser candidato a la presidencia de la República porque a él la gente lo ve muy bien estuvo en Zacatecas estuvo en Zacatecas antes en Aguascalientes hablando de su trayectoria de que él sabe de que él de los candidatos que pudiera ver en Morena él es el único con experiencia él es el único que conoce a Zacatecas vino a decirles yo conozco el sufrimiento del pueblo de Zacatecas por favor en un Zacatecas actualmente que es imposible vivir por temas de inseguridad por temas económicos y por muchas cosas más Ricardo Monreal solamente está esperando el momento justo adecuado para convertirse o tratar de convencer a la gente que ya no lo hace de que él es una víctima está tratando de arreglar todas las cosas porque si nos damos cuenta Manuel Auditorio ni Ginio ni la senadora que se me escapa su nombre han puesto denuncias en contra de quien resulte responsable por haberles falsificado sus firmas creo que no lo van a hacer no han llevado ni a comisiones ni al pleno esa denuncia entonces cómplices que le deben a Monreal que le sabe Monreal que no han actuado que no quieren actuar y bueno todos se lo achacan tratando de y asustar con el petate del muerto es que le hacemos daño al proyecto de nación no, no le hacen daño no mentir no robar no traicionar eso sí es lo que le hace daño entonces finalmente Manuel Monreal está esperando el momento para hacerse hacerse la víctima porque así lo ha hecho históricamente en su carrera en su carrera política y bueno pues muchísimas gracias Manuel también te envío un fuerte abrazo los quiero invitar a todo tu amable auditorio a que nos acompañen en nuestro medio de comunicación independiente digital multiplataforma es Carlos Aguirre Informa conduzco dos programas un informativo en la mañana hacemos radio por la noche con imágenes y en la mañana a las ocho en la noche a las nueve de la noche todo hora del centro en la República Mexicana síganos en Twitter denle me gusta a nuestra página en Facebook suscríbase a nuestro canal en YouTube los invito también a que nos acompañen a ver nuestros contenidos a escuchar nuestras editoriales nuestras investigaciones nuestras denuncias nuestros señalamientos y bueno pues les envío un fuerte abrazo también para ti mi querido Manuel y pues seguimos seguimos en comunicación muchas gracias Carlos yo te envío otro más grande de vuelta cuídate mucho nos vemos el próximo miércoles hasta el miércoles gracias es el maestro Carlos Aguirre Roma hablando con nosotros sin máscaras a través de la poderosa señal de los reporteros amen